El corazón de todo el problema argentino está en el Estado. Por lo tanto, lo primero que vamos a estar describiendo es la reforma del Estado. El Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos. No solamente por su tamaño elefantiásico que lo torna impagable, sino también por la maraña de regulaciones que se desprende de cada una de las oficinas estatales que entorpecen el funcionamiento de la economía. La función del Estado no es entrometerse en cada aspecto de la vida de los individuos, ni para bien ni para mal. La función del Estado es proteger los derechos fundamentales, es decir, proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Nuestra primera acción de gobierno va a ser promover una reforma completa del Estado para volver al modelo de Estado que teníamos antes de la llegada del kirchnerismo del poder. En ese sentido, vamos a eliminar todos los ministerios salvo siete. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Infraestructura. Y lo que sí vamos a hacer es adicionar un ministerio, el Ministerio de Capital Humano. Este proceso implica necesariamente que muchos empleados públicos quedarán sin funciones debido al cierre de ministerios, organismos, direcciones, secretarías y demás. No vamos a echar a ningún empleado de carrera del Estado. Serán reasignados a áreas donde sí sean necesarios. Lo que sí vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan hecho durante el año 2023. Avanzaremos en el cierre o privatización de todas las empresas públicas, incluidas TELAM, la Televisión Pública, el INCA, INADI y todos los demás organismos que se utilizan como refugio del ñoquis de la política. Moveremos una serie de reformas secuenciales que tienen por objetivo devolverle la libertad a los argentinos, para que puedan comerciar y crecer sin tener que pedirle permiso a los políticos. Esas reformas incluyen reducción drástica del gasto público. Luego del reordenamiento del Estado, aspiramos a reducir gastos por 15 puntos del PBI. Esto será la primera etapa a la que nos abocaremos en materia económica. Reducción de impuestos. Una vez reducido el gasto público, bajaremos impuestos con la intención de eliminar el 90% de los impuestos actuales que solo tienen un impacto de alrededor del 2% del PBI, en términos recaudatorios, pero que entorpecen tremendamente el funcionamiento de la economía. Estamos pensando en una modernización laboral. Una vez reducido el gasto público y eliminado impuestos, avanzaremos en una reforma al sistema laboral argentino para ir a un modelo como el que tiene implementado la UOCRA, con un esquema de seguro de desempleo, pero con una mayor profundidad financiera. La regulación laboral en Argentina es arcaica y solo sirve para entorpecer la generación de puestos de trabajo. Este cambio que estamos proponiendo nosotros permitirá que en el sector formal pasemos de un mercado de 6 millones de puestos de trabajo a uno de 14 millones de puestos de trabajo. En cuanto a la apertura comercial, una vez realizadas las reformas anteriores, donde seremos competitivos en lo fiscal, procederemos a avanzar en una apertura comercial unilateral a la chilena, dado que con nuestras reformas las empresas argentinas serán competitivas en el mundo. La apertura comercial les abrirá un mercado de 8 mil millones de seres humanos a las empresas para que vendan sus productos y al mismo tiempo le permitan a los argentinos comprar productos de cualquier parte del mundo de manera libre y sin tener que pedir permiso a un burócrata. También queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. En sistemas privados los ciudadanos obtienen un mejor servicio. Debemos ir en el largo plazo a sistemas privados de salud y educación y debemos aspirar a la eliminación de la asistencia social directa. Pero eso no puede ocurrir hasta que la Argentina sea un país próspero. Para lograr una mejor educación para todos los argentinos queremos promover avanzar en mayores grados de libertad en la elección de contenidos, métodos y educadores para las escuelas, permitir a las familias más niveles de decisión sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos, promover en acuerdo con las provincias programas pilotos de educación pública a través del sistema de vouchers. Este sistema garantiza que los argentinos sigan teniendo educación sin costo pero puedan elegir en qué instituciones se forman sus hijos. Establecer un programa de evaluación de desempeño de cada escuela para establecer un sistema de incentivos y competencias entre las distintas instituciones. En materia de salud nos guían los mismos principios que en materia educativa. El modelo de la salud pública, es decir, que el Estado financia las instituciones que prevén salud, no funciona. Hoy la calidad de los sistemas de salud público es lamentable. Existe una sobresferta e ineficiencia de los servicios asistenciales, mala asignación de recursos. Los conceptos ordenadores de nuestra propuesta son pasar del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda, para que cada argentino tenga la libertad de elegir donde se atiende sin tener que preocuparse por el costo. Fortalecer la descentralización, eficientizar todas las estructuras asistenciales y de la organización de la función de salud. A nivel provincias, que no han delegado la función salud, incentivar, fortalecer y asistir al desarrollo de seguros de salud provincial para población no asegurada, carente y cautiva del hospital público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!